Soledad Funes, ¿juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios observar y hacer observar las constituciones de la Nación Argentina y de la provincia de San Luis, desempeñar con lealtad y patriotismo en cargo del concejal municipal para el cual habéis sido elegido? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Aplausos Ceci Cajafunes, nueva concejal de Carpintería, hoy recibiendo o integrándose al cuerpo legislativo con la toma de juramento y qué expectativas hay con respecto a la labor legislativa y todo el debate que se genera en definitiva en el Consejo. Bueno, yo de mi parte contenta, nada, ahora a ponerle pila, muchas ganas, a ponerme a la par de mis compañeros, a hacer lo que corresponde, a representar al pueblo, a trabajar duro y nada, a aprender mucho me parece, a empaparme mucho en esto que es tan lindo, ser concejal y bueno, nada, muy contenta por el recibimiento y por el cariño de toda la gente. Cuando recibiste la notificación seguramente los vecinos se acercaron para decir Jessica, no te olvides de esto, no te olvides de aquello, un poco, hay mucho pedido vecinal. Sí, por supuesto, me decían, Jessy, mirá que falta tal cosa o apuntá tal cosa y bueno, por supuesto, de eso se trata, ¿no?, de representar a los vecinos y ver las carencias de eso, de justamente lo que nos están pidiendo. Tuviste un intercambio con Lorena Magallán que estaba reclamando la banca, ¿qué es lo que te dijo? ¿Qué es lo que pasó? No, no, prefiero ese tema no tocarlo. Ella es un... conmigo siempre fue muy buena persona, muy buena amiga en su momento y nada, son cosas de la vida que ya está. Mejor yo en ese sentido y en ese tema prefiero no hablar directamente. Y ahora más trabajo legislativo, la gente que se quiera comunicar con vos, ¿cómo puede hacer? ¿Viene al consejo? ¿Te ubica en dónde? Bueno, nada, sí, por supuesto, acá estaré los días que me corresponde, por supuesto, haciendo un trabajo que por supuesto nos corresponde. Y nada, la mayoría tienen mi teléfono, saben dónde trabajo, las redes sociales hoy por hoy son espectaculares, así que nada, yo estoy para lo que necesiten.